¡Stop! Aquí no puede parar, no puede jugar. Es un mensaje de Codere, líder en la industria del entretenimiento. Ahí va Boca, pelota para Riquelme, entrega para Elviche, para el Pichierbe, Cerves entregándola para Zigliotti, Zigliotti para Román. Román abrió la cancha a la derecha para Martínez. Viene el burrito Martínez, está en el fondo del terreno, en el área, centro Zigliotti, ¡está! ¡Gol! 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 ¡De Boca! Del Puma Zigliotti, él arrancó la jugada diciendo acá, acá estoy yo, acá estoy yo, y fue él a buscarla después de un devorde perfecto para el fondo de la cancha desde la derecha del burrito Martínez. Todo arrancó allí, en un burrito de pura potencia, de pura agilidad, que no lo pudieron controlar, en la inteligencia de Román de ir a buscar la pelota. Y apareció desde la derecha en el pase de Riquelme para el burrito Martínez. Una descarga espléndida del exjugador de Vélez Árfiel, y en el anticipo ofensivo de Zigliotti, para descolocar al arquero Baroberio y convertir el gol de la apertura. Silencio en el bajo Belgrano. Boca 1, River 0, Zigliotti. 23 minutos van del primer tiempo.